Esto ya se ha transformado en una sana costumbre, ya sabemos todos que es una política de Estado el fomento a la industria audiovisual y la televisión de hoy en la Argentina necesita de una manera fundamental estos fomentos y estos apoyos a la industria audiovisual porque de otra manera solamente los que podrían producir contenidos de ficción en televisión serían las cadenas que ya tienen una historia y una trayectoria en esto y que también tienen un interés comercial, aquí los fomentos de alguna manera sirven para incluir al resto de las productoras o al resto de los artistas y la gente que tiene una idea como para desarrollar una ficción y que no lo podrían hacer de otra manera si no fuese por el apoyo oficial Se trata justamente de series, concursos para series, para ficción en todo el país que es dar trabajo a los actores pero es un plan federal que va a incluir a todo el interior por supuesto y además buscar contenido específicamente para los medios audiovisuales con estas características soberanas que tiene el contenido absolutamente necesaria en este tiempo de reafirmación cultural en todos los sentidos para la cultura es un acontecimiento extraordinario y creo que para el país también lo es La concentración de medios que dejó de ser ahora o va a dejar de ser con la ley de medios audiovisuales que es tan importante por lo federal, por lo democrático permite este gran espacio, la posibilidad de este gran espacio para todo este sector los proyectos de los audiovisuales, el audiovisual Cada edición de este plan genera entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo directo En lo que venimos haciendo en conjunto con el Consejo y el Ministerio de Planificación ya llevamos 570 obras audiovisuales Obras audiovisuales, hablamos, pueden ser series de ficción, series de documental, series de animación programas de documentales con la Asociación de Televisoras Argentinas, ATA que es un concurso que está ahora en marcha y que ha producido más de 4.000 horas de contenidos en todos estos géneros y que hoy están siendo programados en los distintos canales tanto la televisión pública como canales públicos y privados de todo el país Algunos, los que llamamos federales, no exigen ningún antecedente dividen al país por regiones, en 6 regiones y cada proyecto compite hacia dentro de su región Esos concursos además, los federales, reciben una capacitación en guión, dirección y producción y luego tienen un productor, un tutor que acompaña el proceso de producción Esos concursos no requieren antecedentes Los que llamamos concursos nacionales, sí tienen un antecedente que no es mínimo, digamos, de haber producido una hora de televisión que haya sido exhibida en alguna pantalla de nuestro país